Hoy tendremos que jugar con los coches de choque extremos Mira, 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 el mío tiene dos pinchos, loco ¡Vamos! ¡Venga, vamos! A ver, mira, mira, mira ¡Eh! Hay que estar aquí en medio para ganar monedas ¡Eh! 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 Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Me han tirado! ¡Ole, ole, ole! Andrea Sue, 1987 ¡Ay! Me ha tirado Me ha tirado, ok, ok Oh, mira, una rueda Me toca un coche ¿Me puede tocar un coche en la rueda? ¡No! Me tocó lo más raro Chicos, me tocó lo más raro Un lanzacohetes Y ahora me toca una caca Y ahora me toca, a ver, que me toca ¡Eh! Cinco monedas, o sea, de monedas ¡Venga! Pero me tocó lo más raro ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Bumba! ¡Oh, my God, bro! ¡Eh! ¡Te tiro! ¡Te tiro! ¡No! ¡Me han tirado! ¡Oh, my God! ¡You lose! ¡You lose! ¡Eh! ¡Ole, chico! Mira esto, mira esto Mira, ¿qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! Mira, 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 mira Tengo un lanzacohetes ahora en el coche ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡Ihh! Mirad, mirad, mi lanzacohetes ¡Qué suerte! A ver, ¿qué haces? ¡Eh! ¡Mira lanzacohetes a los que me disparan! ¡Eh! ¡Qué caca! ¡Pero qué rotos! ¡Pero qué caca! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lanzacohetes! ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Venga, cohetes para todo el mundo! ¡Pero hay que mantenerse aquí! ¡En medio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero y este tío que tiene una torre Tesla en el coche! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tiene lo del Chop, Chop ese del Super Mario! ¡Ok! ¡Eh! ¡Pero si salta y todo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira, lo mato! ¡No, una mina terrestre ahí! ¡No puede ser! ¿Cómo hay una mina terrestre? ¡Me caigo, no me caigo! ¡Me caigo! ¡No! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bien soy yo aquí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡He caído! ¡Oh, no! ¡Me lanzaron por el aire, chaval! ¡Sí! 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 ¡Sí, por el aire! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Misiones! ¡Habilidades! ¡Pared! ¡Oh, my God! ¡Onda de chaval! ¡A ver, pino! ¡Qué, qué, qué! ¡Anda! ¡Qué pasa si soy el crack! ¡Mira! ¡Bimba! ¡Oh, una! ¡Reventado! ¡No, peregui! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Pero por qué resbalo tanto! ¡Por eso, tíos! Que no paran de echar cosas que resbalan. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo quiero un coche con... ...con pinzas a los lados. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me están reventando entre dos! ¿Me caigo? ¿No me caigo? ¿Me estoy debatiendo entre la vida y la muerte? No sé, yo llevo quemado tres días, ¿eh? O sea, el estado de quemado es permanente, parece, aquí en medio. ¡Muere, muere, cobardes! ¡No! Me ha explotado el coche directamente. ¡Qué me mamone! A mí se me ancló uno. Accesorios, coches. ¡Vale! ¡Eh! Accesorios, cien, coches, cien. Pero esto es un fragmento de coche, no es un coche. ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Ahí voy de una! ¡Mira, mira! Voy a dar vueltas. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo hace él? ¡Eh! ¡Épale! No, 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 yo no. ¡Ay! O el tongo, ¿eh? Eh, vas a morirte, peliquís. ¡No, no, 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 no! ¿Sí? ¿Por qué te pincho yo? ¡Ah! Pero se lo ha llevado el del fuego, no yo. A ver... ¡Muere, muere, cobardica! Pero, ¿por qué no quito daño? ¡Brio, pero es que me empuja un montón! Eh... No, no elimino a nadie. No elimino a nadie. No sé cuántas que les llevo. Me voy a comprar el cañón. Y si es malo, pues bueno, pues es malo. Eh, a ver... Si es malo, podemos... Cañón. ¿Quieres comprar cañ... Comprar, sí. Comprar el cañón, venga. ¡Bien! Tengo el cañón, ahora a verlo. ¡Ay, puedo comprarme algo! Eh, reponer. Vamos a ir... Voy a full distancia. Full distancia, a ver qué tal. A ver qué tal va a full distancia. Y me quedo desde aquí. ¡Oh, la, la, la! Mira cómo dispara, mira cómo... Y es malo, decías tú, bro. Eh... Lo malo es que no empujo. No empujo, ¿no? Te quedaste un centímetro. ¡Ah! ¡Lo maté! Madre mía, ya sabía yo que el cañón era buenísimo. Quema esto, eh. Quema, quema, quema. ¡Ay, cómo quema! ¡Cómo quema! Mira, mira, bomba, bombas para vosotros. Venga, venga. Venga, bombas para allí. Mira, 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 me quedo aquí. ¡Bomba! ¡Bombo clap! ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí van todas las bombas. Andad a tiro. Vente bombas. Mira, 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 mira. ¡Eh! ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Bimba! Venga, venga, cañonazo. ¡Eh, pali! Te empujo, te empujo. Venga, noob. Noobes. ¡Oh! Me han pinchado. ¡Bien! ¡Pum! Mira, mira, me quedo aquí. Aquí es la clave del cañón. Mira. Aquí es donde mejor va. Ok, ok. Me tiran, imposible. ¡Bien, bim, bim! ¡Ares, ares! ¡WhatsApp! Me voy a comprar algo. ¡Eh! ¡Cien monedas! Puedo comprarme un accesorio. Vamos a ver... Pero este tío tiene un hacha. Eso no vale. Mira este hacha, bro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un legendario! ¡Me, mima! ¡Me, mima! A mí no es un remediano. ¡Madre mía, Willy, compañera! ¡Compañera! ¡Mira lo que tengo aquí! El cañón del magma. El cañón magmático definitivo del diablo, se llama. Eh, ok. Mira, yo desde aquí hago un montón de daño, pero no sé... ¡Ole, ole! ¡Presión está! ¡Brrrr! ¡Bomba, bomba! ¡Bomboclap! ¡Ok! ¡Este no es el patoclap! Me empujan y me muero. Y no agrada. A mí me ha marcado un regalo y no lo cuento. El pincho es de lo mejor, ¿eh? O sea... ¡Pincho, maruna! Hay que llevar sí o sí el pincho. El pincho, maruna. Un pincho y magma voy a llevar. Ok, ok. ¡Pincho, maruna! ¡Nice! ¡Ahora sí! ¡Muérete! Venga, el primero de muchos. Eh, aquí está, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te he hecho magma! Mira cómo te quemas, bro. Mira cómo te quemas. No, ya me estaba quemando antes. Eh... No. Yo ya le pillé el rollo. ¡Va! Es lo que tienes ahí, chaval. Venga, venga. Estoy aquí en medio. Pero es que mira lo que me empujan. Este coche es una basura. ¡Pero es que tengo un gacho! ¡Eh! Este mapa mola más. A ver. ¿Por qué tiene un pato gigante? Pato malvado. ¡Eh! ¡Mátenlo! 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 ¡Mátenlo solo, eh! ¡Mátenlo al pato malvado! ¡Mátenlo al pato malvado! Es un boss. ¡Eh! 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 ¡Mátenlo malo que saca de vida! ¡Ay! ¡Ay! Pero es que la gente está golpeando entre ellos. No están golpeando al pato malvado. ¡Ole, ole, ole! ¡Venga, tú muérete! ¡Venga, por listillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Déjame mío! ¡Eh! ¡Bro, qué pesado! ¡Ay, qué pesada la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bin by! ¡Venga! ¡Toma! ¡Quémate! ¡Mira lo que quita, chaval, el fuego! ¡Morí! ¡Wiii! ¡Wooow! ¡Bro, le diste la kill a él! ¡Sí, se me lanzó él! ¡Bin by! ¡Magma! Lo mejor es el magma. ¡Madre mía! ¡Ese pato, ¿cómo va, no? Es que mi ma, ¿cómo va el flagma? ¿Cómo va el flagger barber? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Manuel muerto, piliquín! ¿Dónde vas? ¡Nale, he hecho magma a todo el mundo por aquí! ¡Eh! ¡Salta un tío! ¡Eh! ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Me muero quemado, épicamente! ¡Me muero quemado! ¡No, no! ¡Que me mate el pato! ¡Que me mate el pato! ¡Ahí está! Yo no quiero que me mate a alguien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! El pato. Este va a ser imposible de matar, yo creo. ¡Eh! ¡Uno a uno de vida! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaste tú! ¡Me lo robaste tú! ¡Me lo robaste tú! ¡Me lo robaste tú! ¡Rata! ¡Bro, eres una rati, Kate! ¡Vamos! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Me lo robó! ¡Otro más! ¡No! ¡Para de robarme, Kate! ¡Bro! Voy a abrir unos fragmentos ahora, yo. Voy a chuscarlos un poco, yo. Los fragmentos no te dan el coche. Ya, pero te da parte del coche, ¿no? Y cada cofre cuesta 100. ¿Y cada cofre cuántos fragmentos te da? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Del mismo coche! Cuatro. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no abrimos antes eso? ¿Y tú lo sabías? No, lo acabo de descubrir ahora. ¿Y no conseguiste ningún coche, bro? No. ¡Tampoco! No se lo dije porque era una bazocia. ¡Bazocia! ¡Bazocia! ¡Venga! ¡No, José, pero me roba la kill! ¡Mi madre! ¡José, pero! ¡Muérete incinerado! ¡Venga! Bueno, no. ¡Halloween! 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 Eh, ¿ha desaparecido el pato? No, está en la lava. Eh, ok. ¡Nice! ¡Pero! ¡Halloween! 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 ¿No eres? ¡Bari, bari! ¿Qué? ¡Bari, bari! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Me está dando con todo! ¡Madre mía! ¡Muérete! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira! Doble kill. Nada, salto, doy un backflip y lo mato. ¡Doy un backflip y ahora tengo que matarlo! ¡Va! ¡Triple kill! ¡Va, va, va! ¡Va por la triple! ¡Triple kill! ¡Venga, muere! ¡No, me lo roban! ¡Rosao! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Zanahoria! ¿Qué es eso? ¡Zanahoria! ¡Yo quiero la zanahoria! ¡Es mía! ¡Mía la zanahoria! ¡A ver! ¡Toma! ¡Para mí la zanahoria! ¡Chicas! ¡Eh! ¿Y por qué pone la zanahoria? ¡Eh! ¿Qué sentido tiene eso? Pero este mapa no es un poco horrible. Mira, si me pongo aquí, ¿qué pasa? Mira, 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 ¿qué pasa si me pongo aquí? ¡Piriguis, dale, que lo matas! ¡Lo matamos entre los dos! ¡Hala, ya lo maté! ¡Muerto! Mira, 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 me pongo aquí y como he hecho lava todo el rato, no pueden pasar sin morirse. ¡No, te mato yo! Mira la vida que te quité. ¡Hala! ¡Es que este tío, mira ahí! ¡No me quitaste nada! Lleva dos cañones por banda, viento en popa toda vela. ¡Ah, es que hay que ir a buscar la zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Te maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Zanahoria se hay que pillar! ¡Mira, mira, mira! Voy a comprar coche, a ver qué me toca, a ver la épica, el épico coche. ¡Oh, no! ¡Tres de un maldito sofá! ¡Esto es una caca!